Ah, 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 yeah, yeah Después de estar por ti Si, ¿quién puede poner eso afuera? Eso me falta cuando siga aquí o mejor Es como, para lo, para lo Y tus ojos hasta brillan igual como hacia aquel Puedo morir de amor, puedo volar al cielo Y en la noche te veo, nunca te veo Y tus ojos, quiero vivir en el cielo Y tus ojos hasta brillan igual como hacia aquel Solo si conmigo, te rev crestón Y tus ojos hasta brillan igual como hacia aquel Puedo morir de amor, puedo volar al cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!